Son las 7 de la tarde con 23 minutos 10 grados Celsius. Llega el fin de semana y como usted lo vio, pues de repente hay muertos por todos lados. Y este no es la excepción allá en Torreón, Coahuila. Nuestro compañero Roberto Iturriaga está con nosotros además para otro tipo de detalles. ¿Cómo está Roberto? Muy buenas tardes. Lucero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte desde la perra de la laguna, desde Torreón. Porque mi reporte de este sábado que emite con un accidente vial muy aparatoso que se registró durante la noche de ayer viernes en el sector sur oriente del municipio. Y es que un camión de la ruta Dalias quedó prácticamente destrozado luego de chocar contra un poste de concreto. Ahí en este crucero muy conocido que es en División del Norte y Boulevard Rodríguez Triana. Fue mediante un llamado al número de emergencias 911 que se reportó este percance y que obviamente movilizó a las autoridades y elementos de rescate hacia este punto. Cuando llegaron ahí los paramédicos, las patrullas de seguridad pública y protección civil también, los ubicaron a este vehículo de ruta Dalias con el frente destrozado. Según algunos testigos de este siniestro, la unidad circulada por el Boulevard Rodríguez Triana con dirección al sur, cuando llegó al crucero de la calzada División del Norte, pues el chofer perdió el control, fue a dar de lleno contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, y pues por fortuna no llevaba pasajeros, pero pues él sí quedó con algunos voltes, con algunas lesiones que ameritaron su traslado hasta un hospital de la región. Se estimaron daños materiales en al menos 340 mil pesos, y obviamente se generó un gran desorden aquí en ese crucero. Fue necesario el apoyo de elementos de debilidad durante prácticamente más de una hora para tratar de liberar la circulación, una situación que se derivó, según narró el propio chofer, del exceso de velocidad y de la falta de pericia, y siguiendo con temas de accidentes viales, pues hoy sábado en la mañana, como bien lo mencionas, una tragedia acá en la ciudad de Torreón. Y es que pues fue durante las 9.40 horas que se reportó un percance en el Boulevard de los Grandes Pintores en la zona de las Etnias, acá en el municipio de Torreón. Hasta este sitio se movilizaron rescatistas y autoridades, quienes ubicaron en la zona una camioneta tipo Ranger, marca Ford, con daños en un costado, además de una motocicleta destrozada, y unos metros más adelante, precisamente el tripulante de esta motocicleta estaba sin vida. Según testigos, la camioneta le realizó un corte de circulación a la motocicleta cuando ambas unidades iban sobre el boulevard de los Grandes Pintores, situación que obviamente derivó en un impacto del motociclista en un costado y que pues salió proyectado este conductor de la motocicleta hacia el movimiento. El joven, Oxiso, se identificó como Brian Ariel de Baladez, quien resultó con traumatismo craneal y golpes diversos. El chofer de la camioneta quedó detenido y pues deberá de responder ante el Ministerio Público por haber estado involucrado en un accidente vial con una persona fallecida. Así pues, pues una lamentable muerte de una persona en un accidente vial acá en Torreón muy temprano, que esperemos que este fin de semana pues ya ha sido transcurriendo sin mayor incidencia y obviamente que no haya pérdidas humanas. El llamado pues de las autoridades a manejar con precaución, Lucero. Sí, hombre, Roberto. Siempre insistimos al público en eso. Y lo platicábamos al inicio del programa. El alcohol, el exceso de velocidad, ir cansados, la falta de pericia. Hay muchos factores que pueden intervenir en un accidente. Así que pues no nos queda más que tener los cinco sentidos bien puestos en el volante, ser bien prudentes. Y la verdad, si en ese momento no estamos en las mejores condiciones, tomar la decisión de hacernos a un lado y no conducir un vehículo. Veíamos las imágenes de este autobús también, la nota anterior, que son impresionantes. Afortunadamente, pues no hubo muertos. Pero me llama mucho la atención que en ese caso del autobús, Roberto, mencionas que el operador pues reconoció que iba a exceso de velocidad y que también la falta de pericia fue un factor. Porque por lo general dicen o me fallaron los frenos o se me cerró un vehículo. Siempre hay un pretexto para no reconocer que estamos actuando mal. Así es, Lucero. Los accidentes pasan en cualquier momento. Y finalmente, como bien lo mencionas, hay que tener precaución. Puede pasarnos a cualquiera y mejor estar en los cinco sentidos para evitar cualquier tragedia. Gracias, Roberto. Te mandamos un gran abrazo. Que pases excelente fin de semana. Y aquí entonces nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Saludos desde la ciudad de Torreo, Lucero. Un abrazo. Gracias.